¡Hola niños y niñas! Y bienvenidos nuevamente al Show de Chechuno Tenemos hoy una sorpresa especial Tu Odino Pan ha compuesto una nueva canción Y tenemos el vídeo que lo demuestra Esta canción se llama Canción para Marta Por haber colaborado tan generosamente en la campaña Rumba a Plata Rolada en Indie Coco Así que niños y niñas, si queréis vuestra propia canción Ya sabéis lo que tenéis que hacer Y ahora recibamos con un fuerte aplauso a Tu Odino Pan He abierto las ventanas solo para revisar Cómo iba la campaña del crowdfunding ¿Con qué? Cuando he visto a no nadado que ha crecido mucho más Y las lágrimas me empiezan a brotar He flotado por las nubes, no he parado de gritar Y la poli me ha tenido que voltar Y aunque falta todavía mucho trecho por andar Yo sé lo que es felicidad Te digo Marta, te digo Marta Y te lo digo con esta canción No es la suma del dinero, sino la buena intención Lo que metió en el corazón Te digo Marta, te digo Marta Y te lo digo con esta canción No es la suma del dinero, sino la buena intención Lo que metió en el corazón ¡Turuta! Te digo Marta, te digo Marta Y te lo digo con esta canción No es la suma del dinero, sino la buena intención Lo que metió en el corazón Te digo Marta, te digo Marta Y te lo digo con esta canción No es la suma del dinero, sino la buena intención Lo que metió en el corazón Marta, te digo Marta Queda incluso yo así No, sí, porque ha quedado bien lobo el cuate Sí, sí, sí